Si abrazarte ya no estabas, ya la tuyenta te encontré Con tus maletas arregladas, sin preguntarte y escondí Dijiste que te marchabas, que a tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mi corazón, que continúa en mi morada Es la mañana de morir Al confronto, confronto, mi ganas Dijiste el cuerpo y no el amor De mi vida, cuerpo y alma Dijiste el cuerpo y no el amor Dijiste el cuerpo y no el amor No sepa que no está a fumar, que en mi memoria Dijiste el cuerpo y no el amor 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 ¡Suscríbete al canal!